Hola que tal, como están mis compas, mis amigos, los Pimpochines, estamos aquí dispuestos a apoyar aquí en esta gran fiesta que vamos a tener el día de hoy, va Katy ¿Cómo? Pues sí, Katy, pues sí Pues sí, estamos ya, perdón, estamos ya aquí nosotros en los preparativos de nuestro convivio el día de hoy estamos muy contentos porque vamos a celebrar esto y todavía más contentos porque va a ser con nuestra familia y con algunos escritores que van a llegar de muy lejos y pues estamos muy, muy contentos nos alegra saber que vamos a compartir el momento Eso, bueno y aquí están, ven aquí mucha, a la sombrita aquí están las chicas la fiesta se va a hacer acá en donde mi mamá, ¿verdad? Entonces está Marisela, ¿contenta por este día, Mari? Sí, muy emocionada para ver cómo nos va a salir nuestro convivio y esperemos de que nos salga bien todo, ¿verdad? Eso Que vamos a poner de nuestra parte para que todo sea excelente Cabal, pues Ajá Y gracias a todos por vernos Eso Y está la Oti también, ¿ve? Otilia Abigail Abigail Katy Chamoy Agustín Todos con la playera Gracias Yo soy de la empresa Polo Ah, de la empresa Polo Ahí, Apolo Y ¿Colocamos las mesas de una vez o más tarde? Más tarde ¿Cuál está el rato? ¿Cuál está el rato? ¿Cuál está el rato? Agustín Ajá ¿Qué pasó? ¿Qué te iba a decir? Yo ya quiero que hagamos el intercambio Porque yo ya quiero dar mi regalo Y esperar qué regalo que me van a dar a mí ¿Quién le va a dar a mí, pues? ¿Te van a regalar un novio? No No lo quiero No lo quiero Te lo regalo Quiero saber quién me va a dar el regalo a mí ¿Quién va a presentar a su novia? Dice Se vale traer compañía si quieren A ver que traigan todas las familias Yo voy a traer mi compañía ¿No? ¿Ah? ¿Bien? ¿Usted también puede traer su compañía? Voy a traer a mi papá Sí, pues Traete a tu marido Bueno, pues entonces Mi papá va a estar en el intercambio Sí, pues Traé a su marido Sí, empecemos con el ponche, pues Ponche Vámonos, vámonos, vámonos Escucha que dijiste que empecemos con el poncho Así Ah, no El poncho Poncho ya tiene dueño Dueña Dueña Ah, no Bueno, ¿ya están listas las parejas de baile o no? Ya ¿Qué género va a bailar Katy y su pareja? Bachata ¿Y usted chamoy? Romántico Romántico ¿Cuál es? Romántico Romántico ¿Cómo se llama la canción? Saber no sé el nombre Javier Bueno, ¿y usted? Agustín Merenguense 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 La Mari lo cambió Duranguense Saludos ahí a la suscriptora que vive en Tabasco Cerca de Tabasco, creo yo En una hacienda La Ay o Ay No me acuerdo Pierdo los nombres yo A las Juana le digo a Estela A las Estela le digo a Juana Ajá Bueno, vámonos con el ponche Aquí sigue la Otilia Pelando lo que es la sandía Para el ponche ¿Verdad que sí? Vamos a preparar lo que es la fruta para el ponche Bueno, aquí está Marisela A su lugar Marisela ya está bailando ¿Lista para tu baile, Mari? Más que lista Lista y dispuesta ¿Y vos ya estás listo? Ah, sí Estamos, dice Claro que tengo un bailarín Que no se comporta Igual estoy yo Pero ahí vamos a hacer Tu bailarín se comporta No se comporta No se comporta Ay, no mucha Yo estoy nervioso y contento ¿Por qué? A ver ¿Por qué no es tu novia? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, entonces Ahí está Pelando, mírenme Por acá tenemos Uvas Piña Sandía Melón ¿Y solo eso va? El de coco Y el plátano También Ay, manzanas También Vamos a preparar el ponche El día Hoy por acá ¿Verdad que sí? Sí Ponche ¿Qué roja está la sandía? ¿Qué amarilla está la sandía? No es azul, Mari No es azul, Mari No es azul, Mari No vieras que Como que Isabel Dejaba todo yo Que no está muy amarilla Ajá Es como pálida Sí Pero ahí se cocina No va a ser cocinada en caldo Caldo de fruta Está bien Entonces Vamos a seguirle mostrando por acá Cuando ya esté Una parte ya terminada ¿Verdad? Sí Y siguen Picando Lo que es la sandía Acá está Marisela Picando lo que es La papaya La papaya ¿Verdad? Y el team va a pelar Lo que es Los cocos ¿Verdad? Sí ¿Verdad que sí? Sí Ok ¿Están felices, patojas? Sí Alegres y contentas ¿Verdad que sí? Alegres y contentas Sí Eso Siguen las chicas Miren, ve Sigue y sigue Y nunca Termina Nunca termina Nunca termina, va Ya poquito nos falta Ya casi Ya casi También va a empezar la fiesta Ya casi Pocas horas Sí Horas Se van a ir a sacar Sus mejores trajes Ah, sí Mejores trajes Dijo el doctor ¿Verdad que sí? Está bien Yo creo que todos Van a comprar sus mudadas Para este día Nos dieron el bono El bono Bono 14 Bono 14 Yo siempre me confundo Decir bono Por decir a guinardo Guinardo Es de guinardo El bono es cuando dan El bono 14 Aguinaldo es este mes Es este mes Ah, yo también Estoy como unida a mi Yo bono digo Yo siempre me confundo ¿Sabes por qué? A ver Marisela Sabes qué está pensando Tu cabeza Es que estamos nerviosas ¿Para que sí? Ay, vamos a estar nerviosas Bien, también Van a tener muchas personas A mí me tiemblan las patas No sé si para bailar O porque Porque quieres bailar O porque estoy nerviosa Vamos a conocer A nuevos suscriptores También va Ah, sí Ah, sí Ahí siguen Miren, estás picando la piña La piña Ahí se la sigue con la Con la papaya Ya terminaste Lo último estás haciendo Oh, ya Bueno, así es como nosotros estamos por acá amigos Espero que les vaya a gustar todo esto Y esperen ahí la fiesta Porque va a estar súper buena ¿Verdad? Muy buena Ajá Ahí nosotros estamos organizando todo Viendo qué hacer Porque hay muchas cosas que hacer ¿Verdad? Sí, todavía faltan muchas cosas por aquí Ajá Entonces Estamos tratando de hacer algo que les agrade también a los suscriptores y a las personas que van a vivir Ajá Entonces estamos tratando de que ellos lo disfruten también Ajá Así como el ponche A las personas les encanta el ponche Aquí está el Agustín Miren ve Pucha Agustín Qué calorón que ya se hace ¿Llamero? Ya, mira, ya puse el agua a calentar Ya Y ahorita solo falta que se caliente el agua e echamos las frutas Y lo dejamos que se coza Ah Bueno, miren ve Ajá Ahí está el perolón lleno de agua para el ponche Mientras las chicas están allá picando El Agustín está aquí juntando el fuego Sí, ya voy a partir los cocos también Ya, ¿verdad? Pucha Agustín Seguimos nosotros Con la preparación del ponche Ahí se unió la Emi también aquí a ayudarnos Y el Tim también ¿Vale si Tim? Y el que ya está la Vigajilbe Bien grande, no se mira Primavi Mira, ya le dije yo Sí, ya le dije yo Sí, ya le dije yo Yo creo que voy a terminar bien el amor Y vos con el Tim que Mejor amigo Cuando nosotros nos peleamos con el Chamo Solo que a veces nos enoja cuando hay mucho Mucho de las cosas ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando jugamos uno te dice algo y me dijo Vesta es ir La canción La canción Como que no viviera en la fiesta ya. Mira la marina. Sí, Marisela. ¿Ustedes dos? Ah, abrazadito. ¿Tienen que bailar? Ah, sí. ¿Usted no quiere bailar conmigo? No. Vamos a cambiar de pareja, vamos muy con la Emi. ¿Qué ha hecho? ¿Dónde vamos a ir? No. No. Ah, ya ponemos la barra. Ah, mira cómo se puso ya. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, a mí no me gusta bailar. Me hacen favor. Ah, no me gusta bailar. Digamos, pues, digamos. Digamos. ¿Cuánto puso el balón? Es que te duele, hombre, Oti. Acéptalo, acéptalo. Que gané. Gané. Sí. Sí, me da cuenta que no me gusta bailar. Jajaja. Está bien, pues. ¿Y cómo van? Cuéntenos, ¿llamé o no? Ya terminamos. ¿Ya? ¿Crees? 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 ¿Ya van? Ya. ¿Sólo la Abigail falta? Bueno, entonces vamos a esperar que la Abigail termine. Ya estamos que salió. Ahí está. También la sandía, la papaya. ¿Ya está todo terminado, Tim? Sí. Está bien. ¿Y esta es la carnaza del coco? Sí, es el coco. Oh, miren, ve. Aquí es la sandía. Y tenemos las uvas por ahí. Y aquí la basura. Y el medrón. Y la basura que está ahí guardadita. O sea que ya está todo listo, solo de ir a echarlo. Sí, porque imagínate, así como se va echando también, depende de la clase de fruta que sea. Así como el coco va ahorita. Ajá. Porque es más duro que la sandía y el melón. Ajá. Y la papaya. Oh, yo pensé que se echaba todo junto. No. No. ¿Y va a deshacer el coco? Bueno, aquí está la Marisela. ¿Qué es lo que vas a agregar, Marisela? Ahorita vamos a echar el coco. ¿El coco? Ajá. Para que se coja un poco. Después voy a echar... Espérame. Ya está el melón. Ya aquí el fuego, miren, ve. Ya casi está la mayoría de frutas acá. Y por acá está la Marisela. Entonces, acá vamos a dejar este video. Y nos vemos en una próxima. Adiós, Marisela. Adiós. Seguimos trabajando. ¿Verdad que sí? Oh. Bueno. Tenemos una decoración. O sea, inclando los globos para hacer una decoración. Ajá. Para lo que es el fondo. El fondo. El fondo. Ya para la fiesta. Ah, sí. Que ya quedamos un par de horas. Ya va. Ya. Tengo poco tiempo. Tenemos poco tiempo, pero vamos a hacerlo rápido. ¿Verdad que sí? Ajá. Con la ayuda de los católicos. Más rápido. Ah, sí. La ayuda de la OTI. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Para que no se... No se llene la mesa. No, no. No, no. No, no. No, no. Así es. Bueno. Entonces, así es como ustedes ven por acá. Ya casi se va llegando la hora, ¿verdad? De todo esto. Y... Va a estar muy bonito, la verdad que sí. Yo me decía que ya no llegaba. ¿Ya no llegaba? Ya no llegaba. Es que me habló la tarde. Ah, sí. Vamos a comprar con mi familia, pero ja. Cuesta, va. Cuesta, porque hay mucha gente en el pueblo. Sí. Pero la fecha fue que ahorita los mercados se llenan. Ajá. Se llenan los mercados y... Uno no puede comprar todo porque ahí está una gran apretazón y todo eso. Entonces, cuesta comprar. Y más que las mujeres cuando compran su ropa que se miren esto, que se miren el otro. Qué... Qué le ganas. Pregúntale a la Maricela. Quiere paciencia también. Ajá. Y qué aburrido. Qué aburrido. Si me gusta algo, me lo llevo. Igual salió. Porque no. A mí no me voy a estar midiendo. O antes... O estar así escogiendo. Ajá. A mí me gustó tal cosa y yo me lo llevo. Y lo miro y no me lo miro. No. Solo al tanteo. Lo llevo a la casa. Queda acabando. ¿Y si no te queda? Lo mando a agarrar. ¿Y si te queda muy pequeño? Ah, lo mando a alargar. Para todas las soluciones. Para todo, para todo. Porque devolución ya no vaya. ¿Vaya así? Ajá. Bueno, la verdad. Si vos vas hasta más lejos a comprar tus cosas y no te queda. Y volver a ir a devolverlo otra vez. Entonces más... Más gasto. Y tiempo da. Seguimos nosotros por acá. Ya vieron ustedes que estamos haciendo la decoración. Y el ponche también sigue. ¿Va Marisela? Sigue cociéndose. Sigue cociéndose va. Está duro. Ah, miren. Ya echaste ya. Ah, miren. Ve cómo se mira. Ya se echó toda la fruta ya. Ya va. Ya solo ahorita. Solo me falta la uva. Pero como la uva es bien frágil. Eso va de último. De último. Ahorita se está echando azúcar. Ahorita se está echando azúcar. Para que lo haga. Ajá. Está bien, ven. Se lleva todo. ¿Verdad que sí? Solo para que. Agarra el saborcito. Ajá. La ponche. Sí, pues. Y es bastante ponche, va. Ah, sí. Bastante, miren. Bastante, miren. Bastante. Yo digo que bien va a alcanzar, va. Bien, bien. Va a alcanzarse. Mira, bastante. ¿Hasta va a sobrar? Yo digo que sí. Y el que quiera repetir, que repita. Que repita. Ajá. Conche hay. Conche hay. Conche hay. Así es. Con la decoración. Acá ya están listas las mesas, miren. Ahí estamos. Entonces ahí está el Agustín. ¿Cómo está quedando? Bien, calidad, miren. Chiledrome está quedando. ¿O qué sí? Ay, sí. Casi que no... No fue con el mejero. Ahí está. Pues luego está. Tú vas a meter casaca, etti. Sabe todo triste el video. ¿Por qué es este chavo? A ver, ten. A ver, ten. Te vas enojar. Te vas enojar. No te vas a enojar. No te vas a dar a ese chavo. Luego vas a llegar a la viejita. Dejar. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, tu vas a enojar eso. ¿De verdad? Sí, entonces. ah mira me ignoró esta bueno chavo me estás ignorando no te estás ignorando no porque cuando tú estás hablando luego te dices a la Ochi esta bueno bueno entonces ahí viene la Marisela también ve chicas miren el tenero el tenero y el Ander se la va a rifar ahí que vas a hacer ahí Ander un corazón solo el Ander sabe que es lo que va a hacer ahí entonces aquí va a ser el fondo no es el fondo es el fondo de tu corazón así está Ochi el fondo de tu corazón no rojo y verde el fondo está blanco ya ¿Cómo vas a ir aquí? Ochi no te metes ahí porque no está bien está bien gracias